Buenas a todos. ¿Por qué le dicen a Belgrano que es un club amateur? ¿Por qué? ¿Por qué Belgrano es un club casi amateur? ¿Por qué? ¿Por qué casi? Acá todos somos, sentimos y vivimos como amateur. ¿Sabes qué significa amateur? Amateur se desprende del latín amateur, que significa el que ama. Amateur es el que ama. Así que gracias por lo de amateur. Somos súper amateurs, somos los más amateurs del mundo, porque amamos. Lo único que hacemos es amar. Y Belgrano nos pide que lo amemos más y nosotros amamos más a Belgrano. No nos jodan más. No queremos ser súper profesionales para escabiar, para comer asado, para juntarnos con los pibes de la esquina y venir a alentar a Belgrano. Amateur es el que ama y es lo único que nos cabe. ¿Por qué cuánto porteño se nos colgó de los huevos cuando ascendimos en el Monumental y ahora te matan desde un sillón giratorio en el piso 20? ¿Tanto les duele que Belgrano les haya cagado el descenso, el negocio, la vida? Todavía lo tienen como un anzuelo en la lengua. Le jode que este club no le dé un peso a la AFA. Que tenga un predio que pide la selección para entrenar. Le rompe los huevos que Messi quiere venir a jugar a mi ciudad porque ustedes lo bardean y lo convencieron para que renuncie y después se la succionaban como trola de cuarta para que vuelva. ¿En qué Biblia leyeron que los porteños son más piola que los del resto del país? ¿Sabes las veces que tengo que aclarar? Che, yo no soy porteño cuando viajo a un país de América porque si no me miran feo. ¿Cuánto más que un mendocino saben lo de Recoleta? ¿Los que van siempre al obelisco se creen más piola que un neuquino? ¿Te crees que en la capital federal las minas están más buenas que la formoseña? ¿Y que los chabones son más copados que los tucumanos? ¿Quién les hizo creer a los porteños que pueden andar mirándote con el dedo juzgador apuntándote a la cien? Si todos guardamos trampas en la billetera. El potro Rodrigo que venía acá a esta cancha fue un día allá y les hizo cantar a todos soy cordobés y ahí andaban todos los giles gritando soy cordobés, me gusta el vino y la joda. Mirá si acá en barrio Müller, en ampliación primero de mayo, en Villa Páez, los negros te van a gritar soy porteño, me gusta la birra y el facito y no es por una cuestión geográfica. Tengo amigos, parientes, colegas que viven allá y no es por el domicilio que figura en el documento. Ni los porteños son unos hijos de mil ni todos los que vivimos en la provincia somos unos retrasados que andamos contando historias chiquitas. No somos esos que no sabemos por dónde caminar. Que el negocio no nos haga enfrentar entre nosotros. Que el discurso acomodado no nos vea como desconocidos. Porque vos venís a mi sierra y yo voy al Teatro Colonia, Caminito, a vos te encanta Playa de Oro, el Fantasio y yo voy a Miramar, a Geset y seguro cuando vuelva el pato a gitar rock and roll vamos a cruzarnos en algún lugar de mi Argentina. Entonces si quieren ofendernos, no nos digan amateur. Porque somos amateur. Y no te olvides, amateur es el que ama. Y ese amor es el que nos trajo hoy. Y acá estamos como náufragos gritando, sabiendo que quizás nadie nos escuche, pero en cada grito está el deseo de sobrevivir. Mientras que de algo celeste la primera barra levantará la bandera de un barrio al que se le nota que le sobra guante. Juega el celeste. Que sea lo que Dios quiera. Y Dios quiera que gane la B. Y Dios quiera que Mal deban. Gracias por ver el video.